Bueno, hay, como ven ustedes, en los avances algunas cosas para compartir, entre otras, lo que pasa con la selección juvenil. Va a estar aquí en el programa, en la jornada de hoy. Se está realizando hasta ahora, en Durazno, el sorteo de la OFI, que tiene que ver con el calendario de partidos de la próxima edición, número 14, que va a arrancar allá por el 14 de enero y que va a tener a los dos representativos de Cerro Largo, Capital e Interior, es decir, Melo y Río Branco, a Cerro Chato y 33, que son los que van a competir entre los cuatro en la Serie Regional Este. Muy bien, vamos a pasar al fútbol infantil, porque entre viernes, sábado y domingo se va a definir la Liga de Fútbol Infantil. Sí, vamos a compartir en la siguiente placa los partidos que justamente comienzan desde este viernes, que, bueno, estaba previsto para jugar hoy Charrua Conventos a las 17.30. Este partido iba en la categoría 2009, después en la categoría 2005 Conventos y Boca Juniors. Y el sábado tiene otros partidos. Sí, a la hora 18.30, la categoría 2007 Continental y Melo Wanderers. Mientras que el domingo, en la cancha de Melo Wanderers, jugarán Melo Wanderers y Charrua a la hora 18, la categoría 2009. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la Liga Melense de Fútbol Infantil, que también, como decíamos en el programa anterior, está llegando a su fin y tiene estos partidos definitorios. Son finales en estas categorías que, como les decíamos, entre hoy viernes, mañana sábado y el domingo, se estará definiendo este campeonato de fútbol, de baby fútbol, aquí en nuestra capital departamental, que tiene a varios equipos allí compitiendo. Continental Melo Wanderers, Charrua y el equipo de conventos, conjuntamente con Boca, son los que tienen definiciones en la categoría 2009, 2005, 2007 y 2009 en Melo Wanderers y Charrua. Pasamos a, también, las formativas, porque hubo fútbol el pasado miércoles, con, jugando en cuarta y sexta división, precisamente. Comenzamos, justamente, hablando de cuarta. Este es el partido que se jugó en el Parque Amílcar Prieto, entre Boca Juniors y Universal. Allí hubo definición, partidos que no se habían jugado el fin de semana anterior, ¿no? Habíamos dicho por diferentes circunstancias, se pasaron para este día miércoles. Y hubo empate, dos a dos, entre Universal y Boca, de un tema que vamos a estar tratando más adelante, también, sobre la no citación de jugadores de Universal a la Selección Sub-18. Pero vamos a este partido, que terminó con empate dos a dos, y que hubo que ir a la definición de los penales. Allí donde el triunfador fue la gente de Barrio Arpí, 8 a 7, ganó Universal en cuarta división, en este encuentro que se jugó con, bueno, un buen marco de público, ¿no? La gente aprovecha una linda tarde hizo el miércoles. Y de esa manera, entonces, estuvieron allí los representativos de Boca y Universal. Paolo Regiardo, por el lado de Universal, el técnico Mateo Caballero, el técnico de Boca y actual técnico de la Selección Sub-18, estuvieron frente a frente. Boca Juniors, que tiene la ventaja de haber ganado en la apertura, el campeonato más largo. Entonces, ahora van a jugar Universal y el equipo de Melo Wanderers. Universal y Conventos van a jugar en cuarta, y el que gane tendrá que enfrentar a Boca Juniors en uno o dos partidos. Boca tiene la ventaja de que, como ganó la apertura, con ganar el partido que viene, será el campeón. Vamos a ver qué pasa. Por eso es que la Selección Sub-18 no está trabajando con todo el plantel, porque hay jugadores de Boca, hay jugadores de Conventos, que están definiendo justamente esta categoría en cuarta. Vamos a pasar al otro partido que se jugó en el cancha en el Parque Amilcar Prieto, allí donde Melo Wanderers le ganó también por penales al equipo de Artigas. Ese partido comenzó ganando Artigas, y en los descuentos, según nos decían porque no estuvimos allí, estuvo la cámara con Federico Ducatelli, ya pasados los descuentos, empató Melo Wanderers. Empató Melo Wanderers. Uno a uno terminó este partido, y también se tuvo que ir a la definición desde el punto del penal. La victoria fue para Melo Wanderers, que ganó por 5 a 3, y que también se mete en la final. Una curiosidad, ¿no? Conventos se mete en las dos finales. En sexta ante Melo Wanderers, y en cuarta ante Universal. El equipo que dirige Víctor Jara, ¿no? Sí. Como hemos venido diciendo en el programa, entre Víctor Alejandro Jara, entre Julio Rosa, de Melo Wanderers, Paolo Regiardo, han ganado ya varios campeonatos o varios torneos en estas categorías formativas, que bueno, también están llegando al final. El campeonato ciudadano también lo terminó y arrancó la selección mayor. Pero lamentablemente, en de formativas, comenzó, arrancó la selección juvenil, pero no con todo el poderío, porque claro, están definiendo todavía las formativas en cuarta y en sexta división. Reiteramos, partidos que se jugaron el día miércoles por la tarde. Pero se viene actividad el domingo, Paola. Exacto. El domingo jugarán las finales por la mañana y también en la tarde. Tenemos un informe para compartir con ustedes que lo vemos. Final del clausura en sexta división, el domingo, en el estadio Germán Baldassini, desde la hora 10. Conventos Melo Wanderers. Los árbitros, David Techera, Robert Núñez y Camilo Silva. La ventaja deportiva la lleva Conventos, que es el campeón de la apertura. Y si gana, será el campeón de esta categoría. Si por el contrario Melo Wanderers triunfa, se disputarán dos encuentros más. También habrá final del clausura en cuarta división el domingo. Estadio Germán Baldassini a partir de la hora 17. Conventos Universal. Los árbitros, Camilo Silva, Robert Núñez y David Techera. Para este encuentro se termina empatado en los 90 minutos. Se jugará a largue. Y si subsiste la paridad, se definirá a través de los penales. El ganador enfrentará a Boca Juniors, que fue el campeón de la apertura. Torneo más largo. El equipo zenaise tiene ventaja deportiva. Y pasamos a la maratón, porque allí Boca Juniors lo realiza tradicionalmente y el domingo será el día en que tengamos para disfrutar entonces esta actividad. Hablamos con Jorge del Pino, que nos cuenta acerca de todos los detalles. El domingo 17.30, 18 horas más o menos. Y vamos a estar difundiendo de diferentes maneras la información de la carrera en general. ¿Dónde van a estar largando? Enfrente a la sede, enfrente al Liceo, por Suárez de Redondelo. Y es un recorrido de 10 kilómetros que consta por varias calles de Melo. Un recorrido muy lindo. Es la segunda vez que se hace por el mismo lugar. Y también se largan 5 kilómetros también. Se larga de la sede, se va a Ruta 26, Muñoz, Sánchez, Mata, el Callejón de Afe. Se viene por el Parque Zorrilla. Se sube por el repecho de la OCE y le llamamos. Mata, la Plaza de las Madres, el Kiosco 5, ahí ya estamos casi llegando. Hay buena premiación en medallas, en trofeos. Y esperamos muchísima gente de afuera que va a venir también. La carrera tiene un costo de 200 pesos. Y con el número de cada participante se sortea una moto 0 kilómetros, 125 centímetros. ¿El único requisito para participar es la inscripción? ¿O se debe presentar algún certificado médico? No, no. Nada más. Solo presentarse nomás. Y ahí lo vamos a estar esperando. Y vamos a sortear la moto. Nosotros habíamos hecho una rifa y en dos sorteos no salió. ¿El club, como tal, te decía, tiene varios corredores? Sí. En total ahora somos 10, 12 corredores. Tenemos 6 corredores, 8, que somos los que estamos siempre. Y demás, hay mucha gente que se está rimando también para tratar de afiliarse con el club. Y en Río Blanco también tenemos un montón de gente que ahora, cuando empiece el año, vamos a hacer la gestión en Montedío. Y eso para federar los corredores de Río Blanco también. Bien, es lo que se viene entonces en lo que tiene que ver a Maratón, que seguramente se va a correr en la tardecita, si no me equivoco, teniendo en cuenta el calor, ¿no? Claro, claro. Habrá que ver que... ¿Elevadas temperaturas dan por ahora, para este fin de semana? Sí, uno tiene que optar o temprano, por la mañana, o de tardecita. O de tardecita, ya tarde-noche, digamos. Pasamos a otra actividad que se va a llevar a cabo el domingo porque llega una nueva fecha del Club de Pesca y Arachanes. Y allí dialogamos con Ángel Burgos, que nos cuenta acerca de lo que va a desarrollarse en esta pesca con devolución el próximo domingo. Como ha sucedido en muchos años atrás, hay un receso en lo que es la actividad del Club de Pesca y Arachanes, y concretamente la actividad de lo que es el Pescador del Año en el mes de enero. Ese mes prácticamente está dedicado a que todos los socios del Club de Pesca puedan practicar de repente la pesca, pero no a nivel de concurso, no a nivel de competencia, sino de forma personal. Y retomar nuevamente en el mes de febrero seguramente con ya una de las fechas concretas que tiene este concurso, que es la fecha de la talarira, ahí en el segundo o tercer fin de semana de febrero tal vez. Pero en lo que se refiere a esta cuarta fecha que va a ser este domingo 18 de diciembre, se va a realizar en la represa de establecimiento Alto Grande. Después le vamos a explicar cómo se va, porque fuimos solamente una vez. Va a ser de pesca variada, es en la zona ya de Cañada de Aseguá, en la quinta sección. Para todos los pescadores que fuimos una sola vez en todos estos años de competencia, hay que trasladarse por ruta 8, carretera Aseguá, hasta frente a la escuela de Cruz de Piedra. Luego ahí se toma el camino Mongrel, que más o menos todos los pescadores lo conocen. Y desde la ruta hasta la represa son alrededor de 15 kilómetros de camino de tierra, que en realidad no sé las condiciones, pero que estaba entrando a la izquierda. Después alrededor de los 15 kilómetros se van a encontrar seguramente con alguna cartelería que está indicando la entrada del establecimiento, que puede tenerla el establecimiento, pero que los compañeros que van a marcar cancha tienen la precaución de colocar una bandera en la entrada, que puede ser cualquiera de las banderas que habitualmente utilizamos en el club, puede ser una bandera de fiscal u otra, pero marcando la entrada para que no vayan a seguir de largo y no se pierdan. Pero son alrededor de 50 kilómetros en total de aquí de Melo. La hora de entrada, como siempre a las 7, comienza a las 8, finaliza a las 15, con el sorteo de todos los premios que fecha a fecha se vienen realizando. Muy bien, estamos en hora de hacer una pequeña pausa. Como siempre, hoy viernes tenemos un invitado especial en esta noche. Se viene Ademar Martínez, bueno, jugador de Villa Teresa, es de Cerro Largo, uno lo quiere ver en Cerro Largo, aunque claro, tendrá la posibilidad y querrá jugar en primera también y algún equipo le puede echar el ojo. Hablamos del fútbol de primera. Vamos a ver qué pasa. Ademar Martínez, en un rato comenzaremos a hablar con él después de la pausa. Recuerden que vamos a estar hablando de la selección mayor, del malestar que tiene el equipo de Universal, la gente de Universal, con respecto a la no citación de futbolistas a la selección sub-18. Estaremos también repasando eso más adelante aquí en este programa 50 de Tiempo de Deportes. Gracias. 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 Gracias.